Tú estás ready When you're gonna start breaking my heart I don't wanna hold the end Tengo una nota Me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando a nosotros suena pão, 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 pão Y los titulares suena pão, 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 pão Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los gray y muli, pão, 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 pão Cuando los saludos de Richo Millie no es Jayco Y eso que en el clácer no tenía ni un say, yeah Hasta los gringos me conocen, dicen hey we'll ¿Vas a seguir? Digo sí, hey Jayco Fue el número uno de perruccias, hasta la usa Jayco, tenemos las piernas en la medusa Más G cuando escucho a Karol G